La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Soy Iván Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia es el término griego para libros. Así se llama la Biblia. Hoy vamos a hablar de los libros de Jonás, Amós y Oseas. Decidí hablar de estos tres profetas al mismo tiempo porque pertenecen a la misma época. En un programa anterior había hablado sobre el libro de los reyes y pues estoy tratando de hacerlo de forma cronológica. Entonces, una manera de hacerlo es, tan pronto ustedes terminan de leer reyes, vamos a regresarnos en el tiempo mediante la lectura de los diferentes profetas. Entonces, ese primer grupo, Jonás, Amós y Oseas, lo estaríamos ubicando más o menos en el reinado de Jeroboán II. Es decir, entre el 793 al 782 antes de Cristo. Entonces, vamos a hablar primero del libro de Jonás. En Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, pues se nombra a Jonás. Dice que el rey Jeroboán II restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitá y profeta que fue de Gad Efer. Entonces, aquí tenemos a este profeta Jonás. Hoy les voy a hablar del libro de Jonás. Los académicos piensan que fue escrito después del exilio y pues el autor es anónimo. Es una narrativa, es decir, es una historia, es una narración muy interesante y comienza así. Dice que Jehová envía a Jonás a Nínive, que es la capital del imperio Neuasirio, para que se arrepientan de su mal camino. Ahí no dice qué están haciendo, simplemente dice de su mal camino. Y al final de esta narrativa, Jehová los perdona. Desde el punto de vista académico, no tenemos ningún récord asirio del arrepentimiento masivo de Nínive. Por eso existen dos posturas sobre la historicidad de este evento. Por un lado, pues tenemos los que obviamente creen que esto fue un evento histórico. Y por otro lado, tenemos los que piensan que esto es una parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Es decir, una parábola con sesgos históricos. Eso sería como la interpretación de algunas posturas en cuanto a la historia misma. Ahora, al analizar el libro de Jonás, podríamos identificar una estructura primordial. Entonces, en el capítulo 1, tenemos la primera comisión de Jonás para ir a Nínive. Dice que él lo evita y se va a la ciudad de Tarsis. Es decir, evita, digamos, seguir los designios de Jehová. Hay una tempestad en el mar y muchos sospechan que la culpa es de Jonás. Entonces, Jonás dice, sí, yo soy hebreo. Y ellos piensan que la causa de la tempestad en el mar es Jonás y por eso lo echan al mar. Dice que hay un gran pez que lo traga y está en, digamos, que dentro de ese gran pez por tres días y tres noches. Aquí terminaría más o menos, bueno, el capítulo 2 termina cuando, perdón, el capítulo 1 termina cuando él está en el gran pez por tres días y tres noches. Ya en el capítulo 2 dice que estando Jonás dentro del gran pez, dentro del gran pez se arrepiente y finalmente el gran pez vomita a Jonás en tierra seca. En el capítulo 3 de Jonás tenemos lo que llamamos la segunda comisión. Es decir, que Jonás va a Nínive y proclama su mensaje de destrucción. Dice que el rey de Nínive le cree, la gente le cree y Jehová los perdona. En el capítulo 4 se ve que Jonás está enfadado con Jehová. No dice la razón por la cual está enfadado. Jonás dice que sale de la ciudad de Nínive, hace una enramada y simplemente está esperando a ver si realmente Jehová destruye o no la ciudad. Dice que Jehová hace crecer una planta, una calabacera para que le dé sombra a Jonás. Al día siguiente dice que Jehová hace aparecer un gusano que se come la planta, la calabacera. Y pues Jonás se desmaya debido al sol intenso que hay. Dice que Jonás se enoja con la calabacera hasta la muerte, es decir, él prefiere morirse. Y pues aquí hay como una especie de diálogo, por así decirlo, entre Jehová y Jonás acerca de lo que pasó con la calabacera. Y también Jehová le dice a Jonás que él siente piedad por Nínive, donde hay personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí termina esta historia de Jonás, como les digo, ha tenido muchísimas interpretaciones teológicas y morales. Y es importante que ustedes conozcan la historia, es una historia corta, muy, muy interesante. Que como les digo, ocurrió al parecer durante el reinado de Jeroboán II. Ahora, tenemos el libro de Amós. Ahora, el libro de Amós también es durante el reinado de Jeroboán II. Es decir, es contemporáneo de Jonás. Dice que Amós fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboán II, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dice que Amós vivió en el reino del sur o Judá, pero se dirigió al reino del norte o Israel. No se sabe cuándo fue escrito. Muchos académicos se encuentran un gran parecido entre muchos de los temas del libro de Amós y un texto muy antiguo sumerio que se llama Las Lamentaciones de Ur, de la ciudad de Ur, que fue escrito más o menos hacia el año 2000 antes de Cristo. Este es un poema sumerio compuesto tras la caída de destrucción de la ciudad de Ur a manos del imperio Elamita y al final de la tercera dinastía de la ciudad de Ur. Hay muchos académicos que piensan que lo que está escrito en el libro de Amós está basado en este texto. Obviamente hay otros dicen que no tiene nada que ver, pero es importante que ustedes sepan un poco como la posición de los académicos en cuanto a la composición del libro de Amós. Ahora, en cuanto a la estructura, digamos que tenemos una introducción del capítulo 1. Sí, en el capítulo 1 prácticamente. Y luego tenemos los ocho juicios de Amós del capítulo 1, verso 3 al capítulo 2, verso 16, en donde se habla el juicio hacia las naciones vecinas y hacia Judá, el reino del sur y a Israel, el reino del norte. Luego tenemos los tres sermones sobre el juicio de Israel y el llamado al arrepentimiento del capítulo 3, verso 1 al capítulo 6, verso 14. Tenemos prácticamente el presente, el pasado y el futuro de Israel. Luego tenemos las cinco visiones del juicio del capítulo 7, verso 1 al capítulo 9, verso 10. Son visiones, tiene visión con langostas, con fuego, una plomada de albañil, un canacillo de fruta de verano y una visión sobre la destrucción de Jerusalén. Y luego eso tenemos las cinco promesas de la restauración, es decir, del capítulo 9 al final, o sea, del capítulo 9 al final del libro de Amós. Ahora, hablemos del libro de Oseas. También Oseas es de la misma época y Oseas es del reino del norte o Israel, el profeta. Dice que palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. No se sabe cuándo fue escrito, el autor es anónimo. El tema principal es la infidelidad de Israel con Jehová al seguir a otros dioses, en especial a Baal y a Asera. Y obviamente los pecados de la gente, que se pueden resumir en homicidio, perjurio, robo y adulterio. Este libro de Oseas es más bien temático y poético más que cronológico. ¿Cuál sería la estructura? Es muy interesante este libro porque hay como una especie de comparación. Se habla sobre la mujer adúltera y el marido fiel, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 5, en donde Jehová le ordena a Oseas tomar una mujer fornicaria que es llamada Gomer. Ella da a luz a un hijo, luego una hija y finalmente a un hijo. Y estos últimos los compara con Israel y Judá. Dice que Gomer prácticamente simboliza al pueblo infiel y luego Jehová le ordena a Oseas conseguir una mujer para amarla. Es decir, es como si quisiera que Oseas vivificara lo que está sintiendo Jehová con respecto a su pueblo. Dice, por ejemplo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Luego de esto viene algo que se podría llamar el Israel adultero y el señor fiel, que sería el capítulo 4, 1 al 14, 9. Aquí se habla sobre el castigo y la restauración para Israel. Algo muy interesante del libro de Oseas es que se nombra mucho a Efraín. Recordemos que Efraín es el segundo hijo de José y quien ganó la primogenitura, o sea, el menor ganó la primogenitura. Y pareciera que estuviera representando al reino del norte o Israel. Bueno, aquí pues les hablé de los tres libros de la misma época, de esos tres profetas. Recuerden que eso es antesala a, digamos, a la conquista de los asirios al reino del norte o Israel. Espero les haya gustado y, bueno, los espero para otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.